Muy bien, entonces nos seguimos con la talla 36 que de contorno de gusto tiene 104 y contorno de cintura 85. Vamos a marcar una línea recta, vertical y no horizontal. Y vamos a marcar el primer punto que dice cuello sobre horizontal 8.1. Maldamos 8.1. Y nos vamos con el punto número 2. Cuello sobre vertical 2.6. Maldamos el 2.6. Y escuadramos. 2.6. Y 8.1. Nos vamos con el punto número 3. Guía cuello bisectriz 1.8. Y formamos el cuello. Punto número 4. Largo de sisa 25.2. Y punto número 5. Largo de espalda 45.2. Punto número 6. Mitad ancho de espalda 20.2. Y cerramos o escuadramos. Escuadramos el largo de sisa con el mitad ancho de espalda. Que son largo de sisa 25.2 y ancho de espalda 20.2. y el punto número 5. Que son parte de espalda 24.3. Que son parte de espalda 20.2. Que son parte de espalda 20.3. Nos vamos con el punto número 7 avance de sisa 5.7 Y nos vamos con el punto número 8, inclinación de hombro 5.7 Formamos el hombro Y nos vamos con el punto número 9, guía horizontal punto 8 Ya saben, esta la dividimos en 2, esta medida de aquí a aquí 2.019.6 La mitad son 9.5 9.8 Y en ese punto nos metemos 8 milímetros Nos vamos con el punto número 10, guía sisa vertical 4.5 Punto número 11, guía sisa bisectriz 2.5 Y unimos esos puntos para formar la sisa Punto número 12, cintura 1 cuarto 21.2 Marcamos una horizontal en la línea de cintura Y marcamos la cuarta de 21.2 Punto número 13, aumento para la pinza en cintura 3 Aumentamos 3 centímetros Y cerramos el costado Y punto número 14, sube en el centro de la espalda Punto 5 Entonces aquí nos subimos medio centímetro Y damos la distancia de pinza A mitad de punto alto de gusto 11.2 Entonces aquí ponemos 11.2 Y en la parte de la cintura Y en la parte de la cintura igual 11.2 En la parte de abajo damos un centímetro para cada lado Digo un centímetro y medio para cada lado Y formamos la pinza A partir de mi punto de referencia Marco centímetro y medio Marco un punto Y de ahí voy a formar la pinza Y listo Ahí tengo mi talla de la espalda Talla 32 Talla 36 Ahora lo que vamos a ver es los márgenes de costura Si es para una prenda específica Así que usted va a sacar ropa con la talla Dele media pulgada arriba Centímetro en el cuello Centímetro en la sisa Media pulgada en el costado Y media pulgada en la parte de abajo Entonces usted va a sacar ropa por series Pero si es para aplicarlo a personas específicas Entonces si tiene más margen de costura O si es una talla que usted ya comprobó Que le queda bien O en media pulgada está bien Acá damos un centímetro Porque no necesita más Igual en la sisa No necesita más de un centímetro No necesita más de un centímetro Eso no necesita más de un centímetro No necesita más de un centímetro No necesita más de un centímetro T suture Que le queda bien Ar Salut Enminente Productors Acá Hay que darle de los 5 milímetros que tenemos una semicurva hasta pegar con la tinta. Esto hace que no se nos suba y aunque es poquito, es una pieza que ya está comprobada. Y listo, ahí tenemos nuestro talla de la espalda, talla 36 para dama.